¡Nueva sangre! ¡Trampa! ¿Por qué me hiciste trampa? Jugaste con mi vida ¿Por qué me usaste así? Todo Me han contado todo Triste desengaño De cuando yo te vi ¡Trampa! ¿Por qué me hiciste trampa? 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 Despegué del suelo Despegué del suelo ¿Por qué me hiciste trampa? 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 ¡Nueva sangre! ¡Nueva sangre! ¡Nueva sangre! ¡Nueva sangre! ¡Nueva sangre! Esta canción que canto amigo Es una más de dolor Si es que me ven llorando amigo Discúlpame por favor Ahora tengo que olvidarla también Y arrancarla de mi alma y mi ser Y de aquel amor que quema mi piel Que no quede nada Que no quede huellas Que no quede huellas Porque estoy seguro que tú, mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huellas Que no quede huellas Porque estoy seguro que tú, mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huellas de ti Ni de los besos que te di Para convencerme mejor que yo Ya te perdí Traigo en el alma pena y llanto Que no puedo contener Es que la quiero tanto y tanto Pero me pasó a perder Ahora tengo que olvidarla también Y arrancarla de mi alma y mi ser Y de aquel amor que quema mi piel Que no quede nada Que no quede huellas Que no y que no Que no quede huellas Porque estoy seguro que tú, mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huellas Que no y que no Que no quede huellas Porque estoy seguro que tú, mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huellas de ti Ni de los besos que te di Para convencerme mejor que yo Ya te perdí Música 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 Que no quede huellas que no y que no Que no quede huellas Que no quede huellas Porque estoy seguro que tú, mi amor Ya ni me recuerda Ya ni me recuerdas Que no quede huellas Que no quede huellas Que no quede huellas Ni de los besos Que te di Para convencerme mejor que yo Ya te perdí Música 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 Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la vuelva a mirar El corazón se me para y me hace tiqui, 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 tiquita ¡Nueva sangre! Música Música Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la vuelva a mirar El corazón se me para y me hace tiqui, 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 tiquita Tiqui, 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 tiquita Ay, que tiqui, 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 tiquita Micaela, que tú tienes alma mía Tiqui, 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 tiquita ¡Nueva sangre! Música 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 Micaela, 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 que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar El corazón se me para y luego hace como más Traca, 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 Tra Música Que Traca, 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 Tra Ay, que Traca, Traca Traca, Traca, Traca Música Traca, Traca, Traca Traca, Traca, Traca Anda Síguelo Música Y este piano si suena, Wilfredo Música Que suenen los saxofones, que suenen ¡Nueva sangre! ¡Nueva sangre! A mí me llaman el negrito del batén Porque el trabajo para mí es un enemigo El trabajar yo se lo dejo todo al buey Porque el trabajo lo hizo Dios como castigo A mí me gusta el merengue bien bailao Como una negra retechera y buena moza A mí me gusta bailar de medio lao Bailar bien apretao Como una negra bien sabrosa A mí me llaman el negrito del batén Porque el trabajo para mí es un enemigo El trabajar yo se lo dejo todo al buey Porque el trabajo lo hizo Dios como castigo A mí me gusta el merengue bien bailao Como una negra retechera y buena moza A mí me gusta bailar de medio lao Bailar bien apretao Como una negra bien sabrosa Y digo si no es verdad Merengue es mucho mejor Y digo si no es verdad Merengue es mucho mejor Porque eso de trabajar A mí me causa dolor Mucho me gusta el guaymango Pero nunca te oferté Mucho me gusta el guaymango Pero nunca le da el dengue Yo como una negra buena Bailar en ese buen merengue Nueva sangre Cumbia Nueva sangre El amor por quien yo tanto he sufrido Anda perdido allá en la montaña Siento que ya abandonó mi cabaña Porque dice que yo no la he querido Cuando el sol se oculta Ya trajo cerros Y yo oye el susurro de los yerbales Siento que regresa ya mi morena Pero solo son las risas del valle Dicen que de tarde la oyen cantando Cerca de la vereda de los palmares Dicen que de tarde la oyen cantando Cerca de la vereda de los palmares Otros dicen que la han visto llorando Llorando de pena por sus pesares Otros dicen que la han visto llorando Llorando de pena por sus pesares ¡Nueva sangre! 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 Luna, gardenia de plata Que en mi serenata Te vuelves canción Tú que me viste cantando Me beso y llorando Mi desilusión Calles pañadas de luna Que fueron la cuna De mi juventud Vengo a cantarle a mi amada Mi luna plateada Luna de Xelajú Luna de Xelajú Me diste inspiración La canción que hoy te canto Regada con llanto De mi corazón Luna de Xelajú Que supiste alumbrar En mis noches de pena Por una morena De dulce mirar En mi vida no habrá Más cariño que tú Mi amor Mi amor Porque no eres ingrata Mi luna de plata Luna de Xelajú Luna que me alumbró En mis noches de amor En mis noches de amor Y hoy consuelas mi pena Por una morena Que me abandonó Luna de Xelajú Porque sabes así Nueva sangre Luna de Xelajú Me diste inspiración La canción que hoy te canto Regada con llanto De mi corazón Luna de Xelajú Luna de Xelajú Que supiste alumbrar En mis noches de pena Por una morena De dulce mirar En mi vida no habrá Más cariño que tú Mi amor Porque no eres ingrata Mi luna de plata Luna de Xelajú Luna que me alumbró En mis noches de amor Y hoy consuelas mi pena Por una morena Que me abandonó Que me abandonó ¡Muena sangre! Un tipo muy simpático Se arranca con amor Un canto que está rítmico Y lleno de color Yo siento en este canto El calor del Salvador Que viene a librarme Dentro de mi corazón Dentro de mi corazón Mi canto rico Mi canto bueno Caliente y loco Muy tropical Soy guanaco Cuando no soy Nada es mejor Soy guanaco Sí, señor Cuando no soy De corazón Soy guanaco Sí, señor Cuando no soy Nada es mejor Soy guanaco Sí, señor Soy guanaco Soy carbonero que vengo De las cumbres del volcán Con mi carboncito negro Que vierte lumbres de amor De las cumbres del rosario De otros pueblos del volcán Bajo siempre solitario A venderles mi carbón Si mi señor es buen carbón Comprelo usted De nacascol Y de chapelo y de copinol Todo señor es buen carbón Todo señor es buen carbón Nueva sangre Me cruzo por los vallados Donde gime el toro go Y cuando llego al mercado Les pregono con mi voz Si mi señor es buen carbón Compre los dedos De nacascol Y de chapelo y de copinol Todo señor es buen carbón Todo señor es buen carbón Nueva sangre Mira que morena Juan Esa que va pa' la fiesta Mira que morena Juan Esa que va pa' la fiesta Fíjate como camina Fíjate como camina Fíjate como se mueve Uyuyuyuy Que siguen los hombres Una vez al año Juan Mi pueblo está de fiesta Una vez al año Juan Mi pueblo está de fiesta Mira esa trigueña Que cosa más linda Fíjate como se mueve Uyuyuy Que siguen los hombres Es, es, la fiesta de mi pueblo Mujeres hermosa Esta noche vas a ver bailar Es, es, es La fiesta de mi pueblo Toda mi gente Está llena de felicidad Es, es, es La fiesta de mi pueblo Mujeres hermosa Esta noche vas a ver bailar Es, es, es La fiesta de mi pueblo Toda mi gente Está llena de felicidad Báinalo yo Se ha guiñaba Es, es, es La fiesta de mi pueblo Mujeres hermosa Esta noche vas a ver bailar Es, es, es La fiesta de mi pueblo Toda mi gente Está llena de felicidad Mujeres hermosa Mujeres hermoso Mujeres hermosos ¡Mujeres hermosés! Mujeres hermosa Mujeres hermosa Nueva sangre Yo soy Juanago y voy a invitarlos Para que vengan a saborear conmigo Esa comida que en El Salvador Siempre acostumbro y me gusta comer Son pasteles, no, no son pasteles Son tamales, no, no son tamales Son garrobos, no, no son garrobos Yuca frita, no, no, no ¿Qué es lo que te gusta? Nueva sangre A mí me gustan las pupusas Pido mi salsa de tomate A mí me gustan las pupusas Y tomarme una taza de café A mí me gustan de queso revueltas Por el chicharrón Por el chicharrón Adentro Cojutepeque es el grito tradicional Todo Cojutepecano nunca debe de olvidar Ya sea para pelea o también para gozar Adentro Cojutepeque Adentro Cojutepeque Adentro Cojutepeque Vamos todos a gozar Adentro Cojutepeque es el grito tradicional Todo Cojutepeque no nunca debe de olvidar Ya sea para pelea o también para gozar Adentro Cojutepeque Adentro Cojutepeque Adentro Cojutepeque vamos todos a gozar Todos, todos a gozar Adentro Cojutepeque Hoy nos vamos a pelear Adentro Cojutepeque Ahora vamos a bailar Adentro Cojutepeque ¡Hey! ¡Nueva sangre! ¡Nueva sangre! ¡Nueva sangre! Para reír Para cantar Para bailar Para bailar Para gozar Para sentir Felicidad No hay más lugar que San Miguel en Carnaval ¡Nueva sangre! Para reír Para cantar Para bailar Para bailar Para gozar Para sentir Felicidad No hay más lugar que San Miguel en Carnaval Ni pobre Ni pobre, ni rico, ni joven, ni viejo Ni bello, ni feo, ni cheles, ni preto Ni hembra, ni macho, ni alto, ni bajo Todo es igual en San Miguel en Carnaval ¡Nueva sangre! ¡Nueva sangre! ¡Nueva sangre! ¡Nueva sangre! ¡Nueva sangre! ¡Nuevaκι! Y una más lugar que San Miguel en Carnaval こんにちは Nueva sangre Ni pobre, ni rico, ni joven, ni viejo, ni bello, ni feo, ni cheles, ni preto, ni hembra, ni macho, ni alto, ni bajo, todo es igual en San Miguel el carnaval Ni pobre, ni rico, ni joven, ni viejo, ni bello, ni feo, ni cheles, ni preto, ni hembra, ni macho, ni alto, ni bajo, todo es igual en San Miguel el carnaval Porque somos así Nueva sangre Yolanda, la reina de la parranda Que linda te ves Yolanda Cuando baila la jundiamba Que linda te ves Yo vivo solo en este mundo de mi nadie se podrá quejar Porque en mi vida de maravilloso a nadie tengo que molestar Por eso digo que las mujeres tan solo hay mortificación Son caprichosas si uno las quiere, si uno las quiere también lo son Necesito una mujer que sepa amar, que sepa comprender Que cuando salga por la noche yo no me pregunte nunca a donde voy Necesito una mujer que sepa amar, que sepa comprender Que sea bonito cariño si que jamás me doy nada yo suelo Una mujer si señor, ay como no Necesito una mujer Una mujer, una mujer, una mujer Necesito una mujer No, 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 no cámara, nada que ver Porque somos así Nueva sangre Poquito a poco yo te fui queriendo Poquito a poco me fui acostumbrando Poquito a poco fui a su amor sonriendo y me está gustando Poquito a poco de tantos amigos En una parranda me estoy apapando Para estar contigo hasta ahí me sobra y estoy disfrutando Poquito a poco tú has llenado mi vida y mi amor te has ganado Eres mi sol, mi luz, mi consentida, todo me lo has dado Poquito a poco Poquito a poco Poquito a poco Pedí mi amor Poquito a poco Poquito a poco Poquito a poco Poquito a poco Pedí mi amor Ay, como yo no tengo quien me quiera Hasta tú me dejaste solito Como yo no tengo quien me quiera Hasta tú me dejaste solito No tengo quien me dé un cariñito Entonces mejor es que me muera No tengo quien me dé un cariñito Entonces mejor es que me muera Ay, queriéndote y adorándote Que me muera negra pero amándote Ay, queriéndote y adorándote Que me muera negra pero amándote Ay, 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 ay Queriendo pero amándote Ay, 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 ay Queriendo pero amándote Ay, 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 ay Queriendo pero amándote Porque somos así Nueva sangre Nueva sangre De años de la virgen De mi pueblo tropical Que vengan de Santa Marta Que vengan para bailar Al son de las pilanderas De mi barrio tropical Pila, 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 pilanderas Que llega la noche buena Pila, pila, pilanderas Ay, va a comer papita rellena Pila, pila, pilanderas Pero que traiga maíz, panela Pila, pila, pilanderas Porque somos así Nueva sangre Nueva sangre Nueva sangre Nueva sangre Llega así de esta manera Uno no se da Quererse no tiene horario Ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Cuando el amor Llega así de esta manera Uno no tiene la culpa El cauca reverdece Iguamanchito florece Y las hogas se revientan Caballo le dan sabana Caballo le dan sabana Porque está viejo y cansado Y se va por la mañana Con su pasito apurado A verse con su potranca Que lo tiene en barbascado El patro va tiempo al tiempo Porque le sobra la edad Caballo pico Caballo pico No puede perder Las flores que le dan Porque después de esta vida No hay otra oportunidad No hay otra oportunidad Cuando el amor Llega así de esta manera Uno no se da ni cuenta Quererse no tiene horario Ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Cuando el amor Llega así de esta manera Uno no tiene la culpa El cauca reverdece Y el guamanchito florece Y las hogas se revientan Caballo le dan sabana Porque está viejo y cansado Y se va por la mañana Con su pasito apurado A verse con su potranca Que lo tiene en barbascado El patro va tiempo al tiempo Porque le sobra la edad Caballo viejo No puede perder Las flores que le dan Porque después de esta vida No hay otra oportunidad Quererse no tiene horario Ni fecha en el calendario Caballo Cuando el amor llega así Llega así De esta manera Caballo Nueva sangre Quererse no tiene horario Ni fecha en el calendario Caballo Música Cuando el amor llega así Llega así De esta manera Caballo Música 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 Nueva sangre Música Nueva sangre Música María Cristina Cielo Regálame una Rosa María Cristina Regálame una Rosa El jardín de tu casa, regálame una rosa La rosa primorosa que es preciosa Si María Cristina, regálame una rosa Regálame una rosa ¡Síguelo! ¡Venga! ¡Nueva sangre! María Cristina, bonita tu cintura María Cristina, bonita tu cintura Tú me gustas Cristina, me gustas con locura Tú me gustas Cristina, me gustas con locura Regálame una rosa, regálame una rosa La rosa primorosa que es preciosa Un beso a cualquier cosa Regálame una rosa, regálame una rosa ¡Síguelo! ¡Venga! María Cristina, regálame una rosa María Cristina, regálame una rosa El jardín de tu casa, regálame una rosa Del jardín de tu casa, regálame una rosa Regálame una rosa, regálame una rosa La rosa primorosa que es preciosa Si María Cristina, regálame una rosa Regálame una rosa Regálame una rosa, regálame una rosa La rosa primorosa que es preciosa Un beso, cualquier cosa Regálame una rosa, regálame una rosa ¡Nueva sangre! Regálame una rosa, regálame una rosa Avispa, me llaman Avispa Y yo no sé, por qué me hacen daño Te dicen que Soy un casano, bailo, me quiere tu mamá Tu papá me ha dicho que Solo soy un picaflor Yo no sé qué voy a hacer Te pido amor que no lo esperas Porque yo solo a ti te quiero Detrás del baile yo te espero ¡Nueva sangre! Avispa Me llaman Avispa Y yo no sé Por qué me hacen daño Te dicen que Soy un casano, bailo, me quiere tu mamá Tu papá me ha dicho que Solo soy un picaflor Yo no sé qué voy a hacer Te pido amor que no lo esperas Porque yo solo a ti te quiero Detrás del baile yo te espero ¡Suavecito! ¡Nueva sangre! 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 Eddie Varganza, oh Valericu, masá, masá, masá Ay, oh Valericu, poto, poto, pecho Eddie Varganza, oh Valericu, masá, masá, masá Ay, oh Valericu, poto, poto, pecho Sigue el ritmo No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Síguelo! ¡Anda! Pasito pa'lante y otro pa' atrás ¡Gracias! ¡Nueva Sangre! ¡Nueva Sangre! ¡Suscríbete y activa notificaciones! Esto es tu chino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nueva Squirt. ¡Suscríbete al canal! ¡Antí, señal, un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es mi secretaria la que quiero yo, no puedo vivir si no me da su amor Cada día pasa en mi corazón, de mi secretaria me enamoro yo ¿Cómo se viste? ¿Cómo camina? ¿Cómo trabaja? Es una nena secretaria ¿Cómo se viste? ¿Cómo camina? ¿Cómo trabaja? Es una nena secretaria Es mi secretaria la que quiero yo, no puedo vivir si no me da su amor Cada día pasa en mi corazón, de mi secretaria me enamoro yo ¿Cómo se viste? ¿Cómo camina? ¿Cómo trabaja? Es una nena secretaria ¿Cómo se viste? ¿Cómo camina? ¿Cómo trabaja? Es una nena secretaria ¡Nueva sangre! Te dicen que yo soy un vagabundo Que no tengo rumbo, no sé a dónde voy No tengo dinero, de hambre me muero Mi cama y mi casa son donde yo prefiero Pero tengo para ti Un hermoso corazón Yo lo guardo para ti Un hermoso corazón Mira está dentro de mí Un hermoso corazón Cuando quieras te lo doy Un hermoso corazón Aventurero, aventurero nací Aventurero, aventurero yo soy Aventurero, aventurero nací Aventurero, aventurero yo soy Aventurero, aventurero yo soy Vagabundo yo soy Vagabundo yo quiero Vagabundo yo soy Vagabundo yo quiero Vagabundo yo soy Mi serenata de mi serenata Mi serenata te vuelves canción Tú que me viste cantando Me beso y llorando mi desilusión Calles bañadas de luna que fueron la cuna de mi juventud Vengo a cantarle a mi amada, mi luna plateada de Michel Acou Vengo a cantarle a mi amada, mi luna plateada de Michel Acou Luna de Michel Acou, me diste inspiración La canción que hoy te canto, regada con llanto de mi corazón Luna de Michel Acou, que supiste alumbrar En mis noches de pena, por una morena de dulce mirar En mi vida no habrá, mas cariño que tu mi amor Porque no eres ingrata, ni luna de plata Luna de Michel Acou, luna que me alumbró En mis noches de amor Hoy consuelas mi pena, por una morena que me abandonó Hoy consuelas mi pena, por una morena que me abandonó De la cabeza a los pies, nueva sangre Música 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 Se oye el rumor de un pregonar Que dice así El yerberito llegó Llegó Cerro Traigo Traigo hierbas santa Pa' la garganta Traigo quesinos Pa' la hinchazón Traigo abrecaminos Pa' tu destino Traigo larga Pa' el que estornuda También traigo albahaca Pa' la gente flaca El repasote para los brotes El petivé tal que no ve Y con esa hierba se casa usted, yerbero Nueva sangre Traigo hierba santa pa' la garganta Traigo quisimil pa' la hinchazón Traigo ave caminón pa' tu destino Traigo la ruta al que estornuda También traigo al vaca pa' la gente flaca El repasote para los brotes El petivé tal que no ve Y con esa hierba se casa usted Es que yo traigo ave caminón pa' tu destino Y con esa hierba se casa usted Oye yo traigo quisimil pa' la hinchazón Y con esa hierba se casa usted Es que yo traigo hierba santa pa' la garganta Y con esa hierba se casa usted Nueva sangre Y con esa hierba se casa usted Es que yo traigo mi camino pa' tu destino Y con esa hierba se casa usted Oye yo traigo hierba santa pa' la garganta Y con esa hierba se casa usted Nueva sangre Macorina pon 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 Macorina ponme la mano aquí Macorina pon pon Macorina ponme la mano aquí Macorina pin y pon Macorina pon 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 Macorina pin y pon Macorina ponme la mano aquí Macorina pon pon Macorina ponme la mano aquí 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 Macorina pon ponme la mano aquí Macorina 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 ponme la mano aquí Me emociona Porque somos así ¡Nueva sangre! Muchacho, bailé la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia cienaguera que se baila suavezona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Lo bailan en Santa Marta, lo bailan en toda la zona La cumbia cienaguera que se baila suavezona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Eso dicen los muchachos y David porque no toma La cumbia cienaguera que se baila suavezona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Porque somos así ¡Nueva sangre! ¡Nueva sangre! ¡Nueva sangre! El día que te encontré De ti yo me enamoré ¡Qué dicha tan grande, Juanita, tener tu querer Tú me has sabido comprender! Dicha me has dado A todo mi ser que tanto te he amado Pero mañana me voy Mañana me dejarás Y pronto, muy pronto, Juanita, tú me olvidarás Juanita bonita Tu me dijiste te quiero Juanita bonita Juanita linda Sentimiento Es el motivo que llevo por dentro Para yo cantarte esta linda canción Tu recuerdo Es algo grato que guardo en mi pecho Yo siempre te tengo aquí en mi corazón Y aunque el tiempo pase Yo quiero olvidarte No quiero dejarte en brazos de alguien que no sepa amarte Y es que no consigo Poder resignarme Y aceptar que otro te bese Te abraza y te haga tan feliz Un sentimiento de amor Es lo que siento por ti Regresa ya por favor Y no me hagas sufrir Un sentimiento de amor Es lo que siento por ti Regresa ya por favor Y no me hagas sufrir Nueva sangre La cachimba de San Juan No sé qué misterio tiene que me la quieren comprar La cachimba de San Juan El que le da un chuponcito jamás la quiere soltar La cachimba de San Juan Se la llevan las mujeres Todas las quieren fumar Porque dicen que le quita las penas del corazón ¡Cuancho Torres! Fuma la cachimba de San Juan Fuma la cachimba de San Juan Pero que rica la cachimba de San Juan Fuma la cachimba de San Juan Eres la mujer más linda Tina, 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 tina Que tiene los ojos verdes Tina, 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 tina Ella dulce como miel Tina, 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 tina De la cabeza a los pies Tina, 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 tina Nueva sangre Cuando pienso en mi morena Que se llama caridad Rezo como un alma buena Por toda una eternidad Virgencita, tú eres buena Hazme un milagro de amor Mira que muero de penas Y tú no mitigas a mi cruel dolor Y si vas al canino Quiero que me traigas Una virgencita de la caridad Ay, si vas pa' allá Con esta gallita Dame una estampita De la caridad Pa' mi mamá Nueva sangre Nueva sangre Cuando yo era sardinita Me crecié un noviecito Y siempre a mí me decía Por ahí, por ahí, suavecito Por ahí, por ahí, suavecito Pensando todas las noches En hacerme la visita Y siempre a mí me decía Por ahí, por ahí, suavecito Por ahí, por ahí, suavecito Suavecito, por ahí Suavecito, por ahí Suavecito, por ahí Cada vez que estaba sola, miraba muchos piquitos Y siempre a mí me decía, por ahí, por ahí, suavecito Por ahí, por ahí, suavecito Le gusta bailar muy suave y un poquito apretadito Y siempre a mí me decía, por ahí, por ahí, suavecito Por ahí, por ahí, suavecito Suavecito por ahí, suavecito por ahí, suavecito por ahí, suavecito Suavecito por ahí, suavecito por ahí, suavecito por ahí, suavecito Suavecito Ahora que estoy grandecita Yo me conseguí un viejito Y siempre vive diciendo Por ahí, por ahí, suavecito Por ahí, por ahí, suavecito Me visita cada rato Y siempre vive diciendo Por ahí, por ahí, suavecito Por ahí, por ahí, suavecito Suavecito, por ahí, suavecito, por ahí Suavecito, por ahí, suavecito Suavecito, por ahí, suavecito, por ahí Suavecito, por ahí, suavecito Nueva sangre Suavecito Ay, suavecito Ay, Chabela, Chabela Tú sabes a lo que sabes Ay, Chabela, Chabela Tú sabes a lo que sabes Dame gusto, Chabela Contigo quiero empezarme Dame gusto, Chabela Contigo quiero empezarme Nos vamos mañana Antes que amanezca el día Nos vamos mañana Antes que amanezca el día Para la sultana La tierra de la alegría Para la sultana La tierra de la alegría Nos vamos mañana, Chabela Para la sultana Nos vamos mañana, Chabela Para la sultana Ay, Chabela, Chabela ¡Ay! ¡Nueva sangre! Carmen Se me perdió la cadenita Con el tristón del nazareno Que tú me regalaste Que tú me regalaste Que tú me regalaste Que tú me regalaste Carmen Por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro Si ahora te llevo dentro Muy dentro de mi pecho A ti y al nazareno A ti y al nazareno A ti y al nazareno Y estos son recuerdos De la sonora dinamita Con devoción mamacita Con devoción Nueva sangre Yo le regalé a mi novia Un bonito escapulario Con la imagen de San Judá Tadio que me amisario Yo le regalé a mi novia Un bonito escapulario Con la imagen de San Judá Tadio que me amisario Pa' que no deje de rezarle los miércoles Y no cobije de las necesidades Pa' que no deje de rezarle los miércoles Y no cobije de las necesidades Por la fe que no deje de rezarle los miércoles Por la fe que no deje de rezarle los miércoles El escapulario Llévalo en tu pecho El escapulario Para que me recuerdes toda la vida mamacita Nueva sangre Nueva sangre Cuando se quiere como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Tú eres la alegría que fue en mi vida Ya que no en las noches y no encuentro nada Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Nueva sangre Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Cuando se quiere como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Nueva sangre Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Porque somos así Nueva sangre Yo quiero ser como Ariel Yo quiero ser como Ariel Que escribe, canta, diseña Y hasta le bailaba a él Yo quiero ser como Ariel Yo quiero ser como él Porque hoy todas las chiquitas Están loquitas por él Si yo fuera como Ariel Cuantas cosas iba a tener Hoy por hoy yo no las tengo Porque no soy como él Como Ariel yo quiero ser Como Ariel yo quiero ser Porque él escribe, porque él es canta Y hasta le bailaba a él Y hasta le bailaba a él Como Ariel yo quiero ser Como Ariel yo quiero ser Porque hoy todas las chiquitas Están loquitas por él Mi amor Como Ariel yo quiero ser Como Ariel yo quiero ser Soy el profesor Ruiz Roi ¿Cómo? Ruiz Roi ¿Cómo? Ruiz Roi ¿Qué clases a domicilio da? Si lo duda usted Solo comproba Soy experto en teoría Y en solteo, y la clase va a comenzar Así no es, me desgracíe, vamos de nuevo otra vez Re, 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 son muchos todos Re, mi, fa, sol, ácido, re, mi, fa, sol, ácido, re, re, mi, fa, sol, ácido, re Así es como es, muy bien esta vez Y aunque sude, ahora cambiemos la lección ¡Vaya! Así mismo Do, mi, la, sol, si, re, la, si, re, la, sol, do, mi, sol Do, mi, la, sol, si, re, la, si, re, la, sol, do, mi, sol Do, re, mi, fa, sol, re, mi, fa, sol, ácido, re, mi, fa, sol, ácido, re, mi, re, do Porque somos así ¡Lueva sangre! Santa Marta, Barranquilla y Cartagena son tres telas que brotaron en la arena Tres estrellas del mar del mar Caribe que descansan en la orilla de la playa En el bello amanecer de su bahía, se refleja Santa Marta su alegría Su nostalgia, su historia, su hidalguía, su leyenda de amor, su melodía El Castillo, San Felipe, Cartagena, el San Pedro, Alejandrino, Santa Marta Conocer en Puerto Colombia, Barranquilla, Santa Marta, Barranquilla y Cartagena Visitar a Bona Chica, Cartagena, resbalar en rodadero, Santa Marta Recorrer el Paseo Bolívar, Barranquilla, Santa Marta, Barranquilla y Cartagena Y la playa de Marbella, Cartagena, y la punta de Bedín, Santa Marta Soledad y Pancho Galán, y la parraquilla, Santa Marta, Barranquilla y Cartagena Cuando me pongo a cantar, este porro sin igual No sé lo que pasa, que aquí las muchachas, se desbaratan, se ponen loquitas Y las viejitas con sus arruguitas, vienen el porro a bailar Este porrito, que sabrosito, toda la gente lo baila pegadito Lo baila apretadito, lo bailo con la negra, lo bailo con la nena y también con la abuela, digo yo Este porrito, que sabrosito, toda la gente lo baila pegadito Ay, pero lo bailo yo también, lo bailo con Tomása, lo bailo con Teresa Pa' ver qué es lo que pasa y vas a ver Porque somos así ¡Hueva sangre! Ese es mi Cali, mi Cali bella Ese es mi Cali, mi Cali hermosa Ese es mi Cali, Cali preciosa Ese es mi Cali, una de diosas Para que bailes tú, porro y merecumbe Este merecumbe, se baila así mi amor Para que bailes tú, porro y merecumbe Oye, pa' que goces este porro, y también merecumbe Este es la nueva sangre morena Pa' que la bailen toda la pena Este es la nueva sangre morena Pa' que la bailen toda la pena ¡Nueva sangre! ¡Vaya! ¡Nueva sangre! ¡Sube! ¡No, baja! ¡Oh, no! ¡No! Arriba voy Arriba estoy Abajo voy Abajo estoy Arriba voy Arriba estoy Abajo voy Abajo voy Abajo estoy Abajo estoy Abajo estoy Abajo voy No, sube Otra vez Cuevaemie ¡Hueva sangre! ¡Vámonos! ¡No empuje, por favor! ¡Nueva sangre! ¡Siguelo! ¡Anda! ¡Siguelo! 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 Yo no sé por qué Quiere estar un pie El que siente cómo suena Este retozón rico y picarón Que resulta cosa buena Bueno pa' bailar Y pa' retosar Cosa bella, sabrosona Óyelo sonar Y no hay que olvidar Que se llama Guarachona ¡Nueva sangre! Guarachona, ritmo sabroso No, 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 no Guarachona, ritmo picaro Guarachona, ritmo sabroso Que son, 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 son Que son, son, son Que son, son, son Que mira, 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 mira Guarachona, ritmo sabroso Que oye, oye Guarachona, ritmo picaro No, 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 no Guarachona, ritmo picaro Guarachona, guarachona Guarachona, ritmo sabroso Guarachona, ritmo sabroso Que son, son, son Que son, son, son Que son, son Que mira, 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 mira ¡Nueva sangre! Pa 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 ya pa ya, pa 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 ya pa ya, pa ya pa ya No hay que dejarse de alumbrar por el calor de una ilusión Ay corazón, no hay que dejar que lo destrocen al azar Estrellas hay que no dan luz hasta que el sol les da calor Igual sucede en el amor Primer amor, primer dolor Así es la vida, sí señor Para olvidar los reveses del amor hay que ser amigo mío, gran señor No hay que dejarse de alumbrar por el calor de una ilusión Ay corazón, no hay que dejar que lo destrocen al azar Estrellas hay que no dan luz hasta que el sol les da calor Igual sucede en el amor Nueva sangre Pa 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 ya pa ya Pa 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 ya pa pa ya Nueva sangre Háganle una rueda, Juana, porque ya empezó a bailar Esa morena cubana, nos va a hacer hasta su lugar Baila este ritmo con la pura sabrosura Mueve de negra que estos es que me la apura Corre que bailando te la reina donde quiera Con esa gracia con que mueves tus caderas Mira, 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 sabroso Juana Baila como Juana la cubana El ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana Baila como Juana la cubana Un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo te tienes que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana Viendo bailar a Juana me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la cubana Baby, en la Juanita, Juana, Juana Sabroso, mano Nueva sangre Baila como Juana la cubana El ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana Baila como Juana la cubana Un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo te tienes que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana Viendo bailar a Juana me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la cubana Baila como Juana la cubana Baila como Juana la cubana Y sigue la cumbia Nueva sangre Ya la cumbia comenzó Hay que mover los pies Pero miren que llegó La güera Salomé Y al ritmo de esta cumbia la güera está bailando Hay que sabroso baila todos la están mirando Compadre mira como ella mueve la cintura Se nota que esa güera le sobra sabrosura Mírala, mírala Compadre Juan como la ves Como se mueve sabroso esa güera Salomé Compadre Juan como la ves Mueve la cintura con sus manos al derecho y al revés Compadre Juan como la ves Como se amaña esa güera para mover los pies Compadre Juan como la ves Fíjate compadre en las caderas de la güera Salomé Compadre Juan como la ves Y ahora van a ver bailar a la güera Sabroso, mírala, mírala Mueva sangre Compadre Juan como la ves Como se mueve sabroso esa güera Salomé Compadre Juan como la ves Mueve la cintura con sus manos al derecho y al revés Compadre Juan como la ves Como se amaña esa güera para mover los pies Compadre Juan como la ves Fíjate compadre en las caderas de la güera Salomé Compadre Juan como la ves Compadre Juan como la ves ¡Nueva sangre! Soy como la brisa que siempre da prisa No anuncia su partida Y como el dinero soy Donde yo quiero voy Sin una despedida Soy la más pequeña aldea en un distante lugar Soy el ruido y la mareja del inmenso mar No soy cadenas ni rejas, soy azúcar y soy sal Si me quieres o me dejas Si me quieres o me dejas, me da igual Me parezco un vagabundo, lo mismo vengo que voy Me hago solo por el mundo y feliz estoy Abo el sol que se levanta Abo el sol que se levanta La fragancia de una flor Y me gusta como cantar Y me gusta como cantar ruiseñor Soy como la brisa que siempre da prisa No anuncia su partida Y como el dinero soy Donde yo quiero voy Sin una despedida Yo soy la brisa que al pasar se va Aquella brisa que no vuelve más Yo soy la brisa que al pasar se va Aquella brisa que no vuelve más Soy como la brisa que siempre da prisa No anuncia su partida Y como el dinero soy Donde yo quiero voy Sin una despedida Nueva sangre Soy Nueva sangre Hicimos una vez un pacto sagrado que además firmamos y luego juramos nunca disolver Que tu eras para mi Que yo era para ti Los dos para las buenas Los dos para las malas Por siempre hasta el fin A ti se te olvidó Mataste aquel amor Tan dulce como miel Tan puro como el agua de mi manantial Por eso es que me voy Por eso es que me voy Y no me da dolor Que yo aprendí Música 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 Golpe con golpe yo pago Beso con beso Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Música Nueva sangre Música Otro año que pasa yo tan lejos Otra navidad sin ver mi gente Madre yo te pido humildemente Que en el año nuevo te recuerdes Que en la mesa pongas un lugar Para el hijo que no ha de llegar Y aunque yo no esté para brindar Mi copita llegue a rebosar Y al llegar la medianoche Cuando risa y llanto se confunde entre la gente Mándame un abrazo fuerte Y pedile a todos los presentes Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Música Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Música 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 Mirando llenarse el vaso Y viendo crecer la espuma La mente se me hace bruma La mente se me hace bruma Y los recuerdos no me hacen caso Música Van llegando paso a paso Hacende mi alma sonido Y cual borracho perdido Grito y maldigo por mi fracaso Música Así como en la cerveza Mi espuma desaparece En solo cuestión de meses Ella cambió mi risa en tristeza Música Por eso es que con cerveza Yo brindo por su abandono Pues fue por una cerveza Que la doble y la puse en un trono Música Música Una cerveza la trajo a mi Pa' que alegrara mi vida entera Si la cerveza pudiera oír Tal vez llorara al saber mi pena Una cerveza la trajo a mi Pa' que alegrara mi vida entera Si la cerveza pudiera oír Tal vez llorara al saber mi pena Música Una cerveza la trajo a mi Pa' que alegrara mi vida entera Si la cerveza pudiera oír Tal vez llorara al saber mi pena Una cerveza la trajo a mi Pa' que alegrara mi vida entera Si la cerveza pudiera oír Tal vez llorara al saber mi pena Música 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 San, San, San Fernando San, San, San Fernando Música Con mi canto original Como el de la tierra mía Música Música Yo les brindo mi alegría Para que puedan bailar Música San, San, San Fernando San, San, San Fernando Música Que sepa gozar sin alborotar Música Tengo que buscar una linda mujer Que sepa coser Y sepa querer Tengo que buscar una linda mujer Que no me llore mamaita de mi vida no Tengo que buscar una linda mujer Que mira a Maggie Que cosa Que mira nena Tengo que buscar una linda mujer Música 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 Ahí viene la negra que me rompe el coco No digo su nombre pues no viene ni hay caso Trae un caminado que me vuelve loco No cambia de ritmo siempre sigue al paso La gente se para el verde en la garaguilla En el barrio mio se ha quedado con to' Esta negra si que es una maravilla Con ese pasito si que se acabo Música 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 Al paso camina al paso No cambies ese va y ven Al paso camina al paso Que al paso que tu vas bien Tu cadencia me provoca Tu cadencia me provoca Camina riquete bien La gente se vuelve loca Y al paso de tu va y ven Al paso camina al paso No cambies ese va y ven Al paso camina al paso Que al paso que tu vas bien Música Se va al caimán Se va al caimán Se va para barranquilla Se va al caimán Se va al caimán Se va para barranquilla Una vieja se sentó, encima de una sepultura Una vieja se sentó, encima de una sepultura El muerto sacó la mano y le preguntó la hora El muerto sacó la mano y le preguntó la hora Se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla Se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla Este porrito suave cantaré A la mujer más linda que amo yo Este porrito suave cantaré A la mujer más linda que amo yo Es una valenciana sin igual Nacida en Carabobo, señorial Por eso digo yo, cuando la veo pasar Valencia es señorial Gracias te doy Valenciana Como te quiero Valenciana Por ti me muero Valenciana Ay que linda eres Valenciana Ay por ti me muero Mora linda sin fe Es la conga cubana Por ancestro africana Que protegió al inglés Me voy hasta mañana Aje, aje, aje Bacozo, aje, aje Bacozo, como llama Bacozo, aje, aje Bacozo Paro, pico, pico, pico Paro, pico, pico Bacozo Paro, pico, pico Paro, pico, pico Todas las noches cantando Ya me tiene fastidiado Paro, pico, pico Rico Paro, pico, pico Vaya Paro, pico, pico Paro, pico, pico Tiene la salita negra Y el piquito colorado Nueva sangre